Muchas veces nos sirven dudas sobre cómo combinar colores en una estancia. Hemos elegido un color principal, pero ahora tenemos dudas sobre con cuál otro combinarlo para obtener al final un resultado armonioso y equilibrado. En este vídeo vamos a darte las claves. Y para empezar, quiero hablaros sobre la rueda cromática, porque la rueda cromática es un círculo donde se hayan ordenados todos los colores posibles, entre los que escoger una combinación adecuada. Al hablar de combinaciones de colores, hablaremos de tipos de armonías de colores. Y la primera sobre la que os voy a hablar es sobre la armonía de colores neutros. Esto significa usar una combinación de colores neutros como el blanco, el gris o el negro. O utilizar los diferentes grises en sus escalas. De esta forma, utilizaremos siempre un resultado armonioso y equilibrado. Otra armonía sería la armonía monocromática, o también llamada tono sobre tono. Con este tipo de armonía, daremos un mayor dinamismo al ambiente. Un mismo color lo combinaremos en diferentes intensidades en un mismo espacio. Obteniendo un resultado equilibrado, armonioso, pero con un cierto dinamismo. La combinación llamada analogía de colores significa combinar dos tonos en una misma estancia que estén contiguos en la rueda cromática o rueda de color. De esta forma, daremos al interior un mayor dinamismo que si hubiéramos utilizado la combinación tono sobre tono. Es decir, combinamos en un mismo interior rojos, naranjas y granates, verdes con turquesas, azules con violetas. En general, funciona muy bien utilizar un color como dominante, mientras que los demás sirven para enriquecer el conjunto. Es una propuesta llena de matices y muy efectista. Otro tipo de armonía sería la armonía de colores complementarios. Con esta armonía, obtendremos un interior con gran fuerza y dinamismo. Se basa en utilizar la combinación de colores contrapuestos de la rueda cromática en un mismo espacio. Esta combinación consigue un alto nivel de contraste y estimulación en el ambiente. Acabamos de ver cómo existen diferentes maneras de combinar los colores para obtener un resultado espectacular. Pero al final, sois vosotros los que tenéis que elegir el color en función de vuestro gusto personal. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!